Si un cliente ha visto un contenido, un anuncio y a lo largo de un año, por ejemplo, ha visto varios impactos y un día te pide un presupuesto o llegáis a una cercanía, tenéis ese presupuesto, ¿de qué manera podemos acertar en la propuesta, en el brochure para que además lo tengamos más muy claro? Es algo que se deja muy de lado. O sea, en el mundo mundial hemos captado la atención de gente que ha entrado en nuestra web o en nuestro canal de LinkedIn, en nuestro canal de YouTube, que un día nos llama, o nosotros porque hemos contactado con un email, con un contacto de LinkedIn, con lo que sea, y establecemos una conversación, fijaros qué difícil, hemos detectado necesidades y vamos a hacerle una propuesta. Estamos al final de toda esta historia. Y vamos, hacemos un presupuesto rápidamente, de cualquier manera, y vamos, este es el precio. Hay que trabajárselo. ¿De qué manera hay que trabajárselo? Seguramente en este canal vas a ver cómo hacer un buen presupuesto. En mi opinión, el presupuesto tiene que tener varias ideas. Igual que un vídeo, tiene que tener autoridad. Tenemos que poder decirle, aunque sea en una frase que nosotros llevamos desde el año 90, tenemos que poder decirle que algunos de nuestros clientes son estas grandes empresas y tenemos que poder decirle incluso que la opinión de nuestros clientes es esta. Que el siguiente tema, es el último del compendio, habla precisamente de las opiniones de nuestros clientes y sacarle el jugo real a una opinión de un cliente nuestro. Al final se trata de hacer las cosas de manera sublime, no mediocre. Porque no podemos llegar al final del brochure y entregarles un papelón tipo copiar y pegar presupuesto de plantilla de Holdet. Vamos a aprovechar para enviarles ese presupuesto donde le digamos, oye, estás hablando con nosotros, autoridad, estos son nuestros clientes, estos son nuestros resultados, una gráfica de algunos resultados de algunos clientes, y estos son las opiniones de nuestros clientes. Y ahora bien, después de la autoridad y de la realidad del beneficio que va a sacar, insisto, en vez de hablar del producto, hablar de beneficios.